Emla, 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 San Francisco Lachibololo, tierra que los vio nacer, ocho talentos reunidos que harán vibrar tu corazón. No sé, pero cuando te vi, sentí que de ti me enamoré, por esa linda mirada que domina mis sentidos, saliste de un cuento de hadas, lo más bendecido. Su carisma y humildad, están conquistando muchos corazones, y hoy, están frente a ti. Sensación musical en la arena. La vida siempre muy contento y con ganas de bailar, y un niño de Paroliván de alegre por la ciudad, la vida siempre muy contento y con ganas de bailar. Emla, Emla, Emla. Recuerdo mi triste infancia, lejos de la ciudad. Mi libro bajo el brazo, por dentro de aquel morral. No había para una mochila, ni para zapatos comprar. Emla. Que prende el escenario, el momento es ahora. En los teclados, las notas son su sentimiento. Emanuel Vázquez, Emanuel Vázquez. En la guitarra, con un ambiente único e inigualable, Ángel Vázquez. En el bajo, haciendo vibrar tu corazón y los escenarios, Marcos Vázquez. En las congas, con un toque de delicadeza, Cholondo Morales. En el bico, el ritmo y la voz angelical de Anahí Hernández. En la primera voz, con un secho inconfundible, OEM de Médicos. Y en la batería, te presentamos al líder y fundador, compositor de todos sus éxitos, Luis Vázquez. Luis Vázquez. Queda con usted, sensación musical Emla. Emla, 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 Emla. Un, dos. Con los Emla, a bailar, con los Emla, a gozar. Con los Emla, a bailar, con los Emla, a gozar. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos los discos, los chingos, los arrepientan! ¡Están jugando! ¡Hey, hey, 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 hey! Ya llegó, ya llegó, este ritmo es el ratón, ya llegó, ya llegó, que es locura es tu amor, ya llegó, ya llegó, por los Emla que llegó, cuidao, 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 que te roba el corazón. Ya llegó, ya llegó, que es locura es tu amor, ya llegó, ya llegó, por los Emla que llegó, ya llegó, ya llegó, que es locura es tu amor, cuidao, cuidao, que te roba el corazón. Baila que baila, baila con los Emla, mueve la cintura y mueve la cadera, baila que baila, baila con los Emla, gózalo, disfrútalo, hasta que amarezca. Baila que baila, baila con los Emla, mueve la cintura y mueve la cadera, baila que baila, baila con los Emla, gózalo, disfrútalo, hasta que amarezca. ¡Ey! 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 ¡Era mi cumbia! Ya llegó, ya llegó, el perro soso Ya llegó, ya llegó, por los cuerpos de los gos Ya llegó, ya llegó, por los cuerpos de los gos Cuidado, cuidado, que te rompo el gos Baila que baila, baila con los temblas Mueve la cintura y mueve la madera Baila que baila, baila con los temblas Gózalo y disfrútalo, usted que vanezca Baila que baila, baila con los temblas Mueve la cintura y mueve la cladera Baila que baila, baila con los temblas Gózalo y disfrútalo, usted que vanezca El pie de la ruta Baila que baila, baila con los temblas Mueve la cintura y mueve la cadera Baila que baila, baila con los temblas Gózalo, disfrútalo, gózalo que amanezca Baila que baila, baila con los temblas Mueve la cintura y mueve la cadera Baila que baila, baila con los temblas Gózalo, disfrútalo, gózalo que amanezca Hola, hola, hola Buenas noches gente bonita y hermosa De San Francisco de la Chigolón Pueblo que me vio nacer, soy su amigo Luis Vázquez y su grupo Sensación Musical Emla Orgullosamente de esta bella población Claro que sí Un aplauso para San Francisco de Asís Fuertes los aplausos ¡Bravo! Nosotros somos ¡Que se sientan a la repégate, gritos! Nosotros somos Sensación Musical Emla Orgullosamente de este hermoso pueblo, señores San Francisco de la Chigolón Y hoy les traemos música bonita para todos ustedes Y nos vamos Nos vamos a un temita que ustedes ya conocen Y lo han bailado y disfrutado Pero hoy al ritmo de Sensación Musical Emla Se llama La Cumbia San Poesana Para todos ustedes ¡Cuéntale, Willy! ¡Un, dos, un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres, tres! de bonita que los apoya allá para Julio para Judit, Iris todos los presentes, manden los mensajitos y las compias son pesanas y las llevas y los con ganas y las compias son pesanas y las llevas y los con ganas y yo fui otra vez pues a Francisco Chibolo se pasó y los con ganas y el coche de la gente bailadora ¿qué está pasando? recuerda que el coche de pieza pues a hablar ¡Uah! 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 La lluvia se fue cana La lluvia se fue cana La lluvia se fue canasta La quema yo ponga Igual está toda la gente Vuelta a nuestra noche Por arriba la cerveza, papá ¡Hey, hey, 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 hey Hola, mi cumbia, qué bonito ambiente me cae Ya a Brasil con la Chibolo de Fiesta En esta bonita noche Con estación música negra Una chota de la cumbia porque la hacen y emocionan Las cumbias y en la guerra que se bailan y arroconan Vamos a bailar las cumbias porque la hacen y emocionan La bailan en Santa Marta y la bailan en todas las zonas Las cumbias y en la guerra que se bailan y arroconan Vamos a bailar las cumbias porque la hacen y emocionan Eso dicen los muchachos, me grito porque no son Las cumbias y en la guerra que se bailan y arroconan Vamos a bailar las cumbias porque la hacen y emocionan Saludos especiales para Jenny, de la coche aguarda Familia reunida ¡Fua! ¡Fua! ¡Fa! 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 Y no está la gente o ve la noche esta noche Y no se le ven las miedas, señores Recuerden que es noche de fiesta, pues ya bailan! ¡Fa! 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 Saludos a toda mi gente de la Unión Americana que nos apoya Allá para Mario Vázquez Allá para nuestro padrino Agustín García Morales Muy fuerte Aplausos calurosos de parte de la canción musical La cumbia porque la hay que emocionar La cumbia tiene que dar que se baila la postura Vamos a bailar la cumbia porque la hay que emocionar La baila de Santa Marta, la baila de todas las cosas La cumbia tiene que dar que se baila la postura Vamos a bailar la cumbia porque la hay que emocionar Eso dicen los muchachos, venimos porque nos toman La cumbia tiene que dar que se baila la postura Vamos a bailar la cumbia porque la hay que emocionar Báilalo, báilalo, bózalo, bózalo Ahí vamos, seguimos todos bailando, 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 bajando Y nos vamos con un temita ahí Ahí para todos, para todos los borrachitos Esto dice Bájale bomba Vájale bomba Yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés. Hoy no pienso que si no le dieran hacer, que le daba una traición y un gran sufrir. Porque no quisiera ayogarme en el hito, para olvidar la traición de una mujer. Mientras mi mano dejara este bebé, hasta que encuentre hay la dicha en el amor. Porque es tigre de peña, que voy pagando por el mundo, hay que dolar la profunda. Sé que nadie me quiere, solo con mis pensamientos, hay todo el sufrimiento, así cualquiera se muere. Música 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 Un temita que no está bailando y disfrutando Esta bonita noche aquí está un reto de su cholo La cometa fue sana para todos ustedes Y dice así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!